de la Universidad Viña del Mar presenta Ciudad UVM Cultura, arquitectura, deporte, cine y todo lo que quieres saber sobre tu región lo podrás encontrar aquí en Ciudad UVM el programa que analiza la actualidad local a través de la voz de los personajes que están vinculando el quehacer académico con tu comunidad Ciudad UVM Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ciudad UVM, soy Alexander Hopkinson y esta vez tenemos con nosotros al jefe de la carrera de sociología de la UVM Luis Ernesto Tricot quien además es director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe escritor, entre otros pergaminos Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, la idea hoy día es un poco conversar de lo que está pasando en Latinoamérica y un poco quería partir por la creación del BRICS este nuevo banco que agrupa algunas naciones emergentes económicamente hablando ¿Cómo impactaría o cómo impacta la creación de este nuevo banco a UNASUR y particularmente a Chile? Bueno, BRICS es la sigla de un conjunto de cinco países que surgieron, que surgió esta agrupación o este espacio hace ya varios años y la sigla significa o son las primeras letras de los países que la integran que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y son un conjunto de países que tienen una población de casi 3.000 millones de habitantes y economías muy poderosas que producen mucha tecnología materias primas productos industriales servicios, entre otros y que por lo tanto están compitiendo a un gran nivel con otras economías muy poderosas como lo son Europa Japón, Estados Unidos el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional qué sé yo y por lo tanto se les denomina economías emergentes porque se supone que ya en unos años más probablemente unos 30 años más van a ser más importantes que Estados Unidos que Alemania que Gran Bretaña que Francia es decir aquellas economías que siempre han predominado en el mundo y son muy importantes entre otras cosas porque en la semana pasada se creó como dices tú el Banco de Fomento y Desarrollo con un capital inicial de 50.000 millones de dólares y particularmente se creó en el encuentro que se hizo en Brasilia con los países de UNASUR UNASUR también un espacio un foro de integración latinoamericano donde participan 12 países de la comunidad de los países sudamericanos donde está Chile también entre otros y que fue impulsado fundamentalmente por Venezuela con el presidente Hugo Chávez cuando él estaba vivo y los países del BRICS y en particular China está jugando un rol fundamental en las relaciones comerciales con América Latina o sea China se ha convertido uno de los principales socios comerciales de de este continente de nuestro continente y también de Chile o sea la economía china ha crecido sustancialmente en los últimos años y es un gran consumidor de materias primas por ejemplo en el caso de Chile del cobre puede ser una pregunta extraña pero ¿tú crees que será bueno para el mundo que exista un nuevo banco internacional considerando que sería un banco que no está dominado bajo las reglas de las grandes potencias considerando a la Unión Europea como una gran potencia y Estados Unidos como otra? o sea yo creo que no solamente va a ser importante yo creo que va a ser o es indispensable aquí en América Latina en América Latina desde la creación del ALBA que otro otro espacio de integración de América Latina también impulsado por Venezuela en el año 2004 se ha tratado de crear por ejemplo el Banco del Sur también con con este propósito de integración de crear espacios alternativos de financiamiento al desarrollo de los países de los países del Sur y no ha resultado todavía ¿no? los esfuerzos integradores no han sido del todo exitosos y siempre siempre hemos caído bajo el predominio de Estados Unidos y de organismos como lo que tú has mencionado que son el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial que siempre han impuesto sus condiciones sobre todo a la hora de entregar crédito a los países exactamente financiamientos para nuevas obras emprendimientos exactamente cada vez que los países latinoamericanos u otros países u otros países menos desarrollados tratan de financiar cualquier tipo de obra o de pedir préstamos se le imponen condiciones reducción del gasto social por ejemplo el gasto en educación en salud o restricción a la hora de aumentar salario o el aumento de precios etcétera por lo tanto alternativa al financiamiento y no el monopolo del financiamiento como lo tienen estas entidades que tú has mencionado el Fondo Monetario Internacional entre otros significa que mayores posibilidades o mayores alternativas de financiamiento al desarrollo a los procesos de crecimiento alternativas de modelos de desarrollo como lo que se están impulsando en América Latina te quería llevar a otro tema Tito quería preguntarte por esto de los fondos buitres no sé si bueno como director supongo que sí de centro de estudio de América Latina y del Caribe un poco que nos explicaras de qué se trata esto de los fondos buitres y por qué hay tanta controversia con Argentina hay todo un tema legal pero este tema de los fondos buitres no es nuevo es finalmente una técnica que ocupan algunos bonos privados ¿cómo funciona? si nos podrías explicar un poco qué es lo que está pasando actualmente con Argentina y estos fondos claro hay varios términos o conceptos que se utilizan para esto para el tema de las inversiones y de los bonos que utilizan los inversionistas extranjeros y los financiistas para apoderarse de la riqueza de los países están por ejemplo las inversiones colondrinas que de acuerdo a las tasas de intereses que existen en los países estas inversiones en acciones por ejemplo van y vienen de diferentes países entre países por ejemplo por ejemplo si las tasas de interés si los réditos si las ganancias que van a obtener cierta inversión en un país son de cierta magnitud es decir si un financiista estadounidense o cualquier compañía internacional quiere invertir en Chile y si por cada 100 dólares que invierte va a ganar 10 dólares más se va a quedar acá mientras gane eso pero si el día de mañana en México en vez de ganar 10 dólares va a ganar 20 dólares simplemente el mismo día saca la plata de acá y la invierte entonces en México es decir no tiene ningún compromiso con el país donde tiene la plata invertida se la lleva inmediatamente a eso se le llama entonces los capitales o las inversiones colondrinas digamos cero compromiso con el desarrollo con el crecimiento nacional del país donde está la plata en el caso de los buitres tiene que ver con comprar muy barato y después generar demandas para lo que pasa en el caso de Argentina y de otros países estamos hablando de que empresas vinculadas con esto porque también son bonos de cierta empresa y no me equivoco hay YPF claro lo que pasa pueden ser transnacionales o incluso pueden ser otros países también o bancos de otros países que en el caso de Argentina por ejemplo Argentina está endeudada tiene deudas el Estado argentino puede tener deudas con con bancos extranjeros entonces para poder tener liquidez para poder tener dinero ellos venden sus deudas venden bonos de deudas yo tengo un bono tengo una deuda la vendo ese banco extranjero o esa compañía extranjera me compra mi deuda yo tengo un bono por ejemplo que me cuesta no sé por decir algo mil dólares deo mil dólares yo vendo es al banco el banco me la compra en quinientos dólares o sea yo deo mil mi bono vale mil y necesito plata pero no la puedo vender en mil el banco me la compra el banco no sé holandés X eso es como factorización de es más o menos como el exactamente como el factor en que se usa acá en Chile que se yo que yo debo algo necesito liquidez necesito un dinero entonces un prestamista ahí me cobre me cambia el cheque pero me da menos plata claro pero yo necesito yo uso la plata inmediatamente entonces en el caso argentina entonces yo le paso mi bono a cambio de menos plata y cuando yo intento entonces también recobrar mi bono ya no me lo vende a 500 dólares me cobra mucho más y ni siquiera me cobra los mil dólares que valía el bono que yo le vendí sino que me puede cobrar dos mil tres mil cuatro mil por lo tanto me cobra eso me cobra los intereses entonces al final la deuda me sale muchísimo más caro por eso se llaman entonces también los bonos buitres ¿por qué? porque andan buscando buscando por todas partes donde poder sacar más más réditos donde ganar más plata donde sacar más utilidad de esta gente de estos países que están endeudados y que necesitan de alguna manera liquidez para poder seguir pagando los intereses de la deuda para poder para poder sofrutar sus compromisos financieros comerciales etc estamos conversando con doctor Luis Ernesto Tricot jefe de la carrera de sociología de la UBM y director del centro de estudios de América Latina y el Caribe vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más Ciudad UBM ya estamos con la segunda parte de Ciudad UBM recordamos que estamos conversando con el doctor Luis Ernesto Tricot doctor en sociología y jefe de la carrera de sociología de la UBM además director del centro de estudios de América Latina y el Caribe además de escritor tienes por ahí algunos libros sobre todo en esta última parte en este último año y estamos un poco aprovechando la expertise del profesor para hacer una pequeña pincelada internacional en este último tiempo que ha estado bastante noticioso en ese aspecto y en ese sentido quería preguntarte ya más de la carrera de sociología y cómo de alguna manera la sociología ayuda a entender o abordar no podríamos hablar de fenómenos pero sí esta cantidad de eventos que se suceden alrededor del mundo mira recién estábamos hablando de 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 los nuevos de los nuevos las nuevas problemáticas que están que se están verificando en el mundo y particularmente en América Latina con la creación de estos nuevos espacios de integración de UNASUR o de la unión de comunidades de países de Sudamérica con el ALBA la alianza bolivariana de nuestra América o de los pueblos de América Latina en fin y otros otros espacios que pretenden desarrollar cierta alternativa al predomino de Estados Unidos en esta parte del mundo y una de las cosas que tiene la carrera de sociología que ha desarrollado una nueva malla curricular es precisamente es precisamente darle un cariz latinoamericanista en nuestro país las carreras de sociología en general tienen una mirada bastante eurocéntrica es decir la sociología nació en Europa por cierto y se ha mantenido bastante eurocéntrica o sea una mirada desde fuera desde los clásicos y ha dejado un poco la mirada más desde nosotros mismos si tú vas a cómo se da la sociología en Argentina en México en Ecuador es muy distinta a cómo se da aquí en Chile y lo que ha tratado de hacer la UM la Universidad de Viña del Mar en nuestra carrera al menos es dar una mirada y tener una óptica más desde los latinoamericanos rescatar nuestras raíces propias nuestros autores las tendencias los debates que se están dando actualmente en América Latina desde el punto de vista teórico desde el punto de vista metodológico en fin y eso significa eso significa actualizar nuestros conocimientos y tratar de entender los problemas que se están dando en nuestra región y también en el mundo y dentro de eso mismo también una mirada regional es decir cómo nosotros podemos vincular los problemas de la región los temas que tienen que ver con la región del desarrollo de las políticas públicas de la comunidad cómo se están cómo se están viendo y analizando los temas como la familia como el aborto como el matrimonio homosexual como la educación en nuestro país por ejemplo y cómo se relacionan con los temas que se están dando en América Latina en América Latina también en ese sentido desde lo local que han podido percibir dentro del tiempo que llevas como jefe de carrera como profesor de los estudios de las tesis que se ha podido percibir como un pequeño catastro de lo que pasa en nuestra región bueno una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es siempre el tema de la desigualdad por ejemplo en nuestra región una de las regiones más desiguales de nuestro país Chile es uno de los países más desiguales del mundo la desigualdad aparte de la pobreza la desigualdad es una de las cosas que más ha crecido en la región me refiero a América Latina y en Chile y Chile no es la excepción al contrario uno de los países donde la desigualdad más ha crecido y en la región de Valparaíso también ese es un tema que está siendo estudiado por nuestros alumnos el tema género también por ejemplo el tema de la identidad en relación a los pueblos indígenas también está siendo estudiado el tema de la pobreza también ahora con el tema del gran incendio que hubo en Valparaíso hace no mucho tiempo digamos el 12 de abril solamente hace un par de meses hemos visto también el tema de las políticas públicas en relación a la vivienda nuevamente en relación a la exclusión social al tema de la marginación a cómo a cómo se distribuye la población en Valparaíso en los sectores más pobres en los sectores más pudientes es triste decirlo pero no no son temas muy nuevos dentro de todo siguen siendo las mismas causas a la que afectan a la misma gente en el mismo territorio en el mismo país exactamente no son temas nuevos muy por el contrario son temas muy antiguos que se han ido profundizando que se han ido profundizando y eso es precisamente una de las cosas que trata hacer la sociología o por lo menos lo que nosotros tratamos de hacer es cómo nosotros no solamente identificamos ciertos temas sino cómo podemos contribuir en conjunto con la comunidad a cambiar precisamente a cambiar precisamente esas situaciones que como tú dices son bastante antiguas sin embargo persisten aún están ahí entonces la sociología y nuestros estudiantes y los futuros profesionales sociólogos no solamente deben servir para analizar una situación particular sino que para cambiarla también Luis tú eres un acérrimo defensor de los pueblos originarios particularmente hablando del pueblo mapuche quería siguiendo con esto del concierto internacional y un poco para hacer un paralelismo un contrapunto entre la causa mapuche y lo que pasa con los palestinos entendiendo que son ambos naciones naciones no estados porque no son soberanas realmente en ningún territorio y que han sido de alguna forma llevadas al extremo de su ubicación geográfica cierto al borde del exterminio y no solamente con los mapuches pasa en Brasil pasa en otras partes del mundo también no solamente acá y en otras partes con mucha más rudeza también existe te parece que se da de esa manera como lo ves tú yo creo que se puede claramente establecer un paralelo entre ambos casos el palestino y el chileno como también el chileno mapuche como también hay diferencias como sucede en muchos fenómenos en nuestro planeta la similitud bueno ambos son pueblos colonizados claramente ambos son pueblos discriminados ambos ambos son pueblos que han sido marginados que han sido excluidos que han sido diezmados que han sido asesinados que han sido criminalizados y al mismo tiempo ambos son pueblos que han resistido en el caso del pueblo mapuche por 200 años y en el caso del pueblo en el caso del pueblo palestino al menos en lo concerniente al estado de Israel por lo menos ya hace más de 60 desde el 47 en adelante desde el 47 48 cuando fue creado el estado de Israel entonces ahí hay similitudes ahí hay similitudes y y la barbarie que significa lo que la barbarie que significa la existencia del estado de Israel que fue un estado creado artificialmente por las naciones unidas y en el marco de lo que fue ya la guerra fría con posterioridad a la segunda guerra mundial y también en lo en lo que tiene que ver con el pueblo mapuche y su relación con el estado chileno que también que también significó esta en el contexto de esta guerra entre la civilización y la barbarie la civilización la civilización representada supuestamente por la nueva élite de los criollos post independencia y la barbarie supuestamente representada por los indígenas o por los indios y en el caso de en el caso de palestina la la barbarie supuestamente representada por los terroristas palestinos y la civilización representada por el estado de Israel en la última semana en el último tiempo bueno se han agüezado los ataques todos hemos visto las imágenes la verdad es que uno le da la sensación de impotencia también porque a través de las redes sociales es muy difícil que se logre algo en cuanto a la resolución del conflicto y entendiendo que tú no eres experto en esta parte del mundo pero aprovechando tu expertise en temas internacionales ¿cómo piensas que va a continuar este conflicto? ¿irá a Israel digamos a llevar al exterminio? porque un poco uno es lo que lo que parecía era ser el plan del primer ministro israelí yo creo que este conflicto no tiene resolución no tiene solución no tiene solución mientras exista un estado de Israel que es apoyado incondicionalmente por Estados Unidos que es armado por Estados Unidos y que es depositario de depositario de las armas producidas por la por la industria armamentista internacional o sea no tiene ninguna posibilidad de solución este conflicto además por un estado que como te decía fue creado artificialmente es decir fue impuesto un estado expansionista que está realizando exactamente lo mismo que en algún momento el estado el nazismo hizo con ellos es decir el exterminio de parte importante de la población o de 6 millones de judíos que llevó a cabo el régimen nazista eso mismo están haciendo los el estado israelí o parte de la clase dominante israelí lo están haciendo con los palestinos o sea no hay ninguna diferencia lo que está haciendo el estado israelí hoy día que es un estado claramente pero claramente fascista está haciendo con los niños palestinos con los niños con los civiles o sea es un estado terrorista eso es terrorismo de estado entonces esto no tiene solución salvo que salvo que pueda triunfar la paz y la única forma que pueda triunfar la paz es aceptando la creación de un estado palestino de la misma manera que la única forma que el conflicto chileno-mapuche tenga solución es que se acepte el derecho el derecho del pueblo mapuche a tener su propia autonomía y a decir por sí mismo y soberanamente la forma que quieran ellos mismos darse de autogobierno Tito estamos llegando al final del programa está el micrófono abierto un minuto para que bueno no sé motive a los muchachos que quieran estudiar sociología y si no cualquier otro mensaje que tú estimes pertinente si mira yo creo que yo creo que la sociología te da la posibilidad de entender el mundo o de tratar de entender el mundo desde lo desde lo pequeño es decir desde la familia desde tus amigos de cómo nos relacionamos cómo nos organizamos cómo conversamos cómo pensamos cómo nos vemos a nosotros mismos cómo movemos a los demás cómo reflexionamos es decir cómo somos críticos de nosotros de los demás y de esa manera ser un poco un poco mejor y por sobre todo tratar de tratar de entendernos para poder cambiar el mundo de aquellas cosas que consideramos que son que no están bien como por ejemplo las cosas que han estado hablando la relación entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche lo que está pasando en Israel lo que pasa en América Latina cuando no nos dejan no nos dejan ser nosotros mismos y nos tratan de imponer modelo de desarrollo extranjero bueno ahí conversamos con el doctor Luis Ernesto Tricot jefe de la carrera de sociología de la UVM y director del centro de estudios de América Latina y el Caribe muchas gracias por venir Tito ok gracias y a todos les recordamos que nos pueden seguir a través de radiovm.cl también a través de nuestra página web institucional www.vm.cl a través de nuestro twitter nuestro facebook vm-cl ya nos estamos despidiendo que tengan una muy buena semana pásenlo bien chao radiovm.cl de la universidad viña del mar presentó ciudad vm quedaste con gusto a poco sintonizanos todos los lunes y viernes a partir de las 14 horas por la 96.3 o revisa nuestro sitio web www.vm.cl ciudad vm 25 años en tu región